El tiroteo que se cobró más vidas, 21, fue el de El Paso, en una ciudad de Texas que está en la frontera con México. Columbine High en Littleton, Colorado, it has been a horror. A 17 personas esto ocurrió en una secundaria de Florida. Conmoción se vivió en Filadelfia, Estados Unidos. Esto tras un tiroteo que terminó con seis policías heridos. Un problema específicamente estadounidense es el de las masacres en escuelas y lugares públicos. En otros lugares del mundo no ocurren con tanta frecuencia, por lo que muchos sectores de la sociedad norteamericana reclaman la restricción en la venta y tenencia de armas. En contra de esta medida, la Asociación Nacional de Rifle, una institución muy fuerte en los Estados Unidos, expone un argumento que puede sintetizarse de la siguiente manera. Las armas no matan personas, las personas matan personas. Desde este punto de vista, las cosas no realizan la acción, son accionadas. Y en cierta forma la ANR tiene razón, solo que omite un detalle. Las cosas no hacen, pero sí hacen hacer. Una mujer ve cambiar el color en el semáforo y cruza la calle. ¿Fue el semáforo quien cruzó la calle? No, aunque sí fue aquello que hizo que la cruzara. No realizó la acción, pero la inició. Bueno, ¿cómo llamar a eso que hizo el semáforo? Bruno Latour ha denominado a eso agencia, palabra que señala lo contrario de pasividad. Las cosas no son pasivas, no están allí esperando que las usemos. Tienen agencia, nos hacen hacer cosas. Buena parte de la comprensión sobre cómo el cambio tecnológico nos afecta radica al resolver el problema de la agencia. Abro los ojos. Como la mayoría de las veces, no porque mi cuerpo lo dispone, sino porque un objeto exterior emite una alarma que me despierta. Camino al baño y me miro al espejo. Un objeto que hace 200 años no estaba presente en los hogares. El cepillo, la ducha con agua corriente, la ropa en el placar. Cada uno de estos objetos guían mis acciones. Cepillarme, ducharme, vestirme. Actuamos de manera diferente de lo que actuaron nuestros ancestros. En buena medida, porque nos rodean otros objetos que nos hacen hacer otras cosas. ¿Hasta qué punto la persona que saldrá a la calle hoy no es el resultado de todos esos objetos que hasta hace 500 años no existían? ¿Hasta qué punto el ser humano no está hecho en buena medida de todos estos objetos? Desayuno mientras miro el celular. Antes de estar despierto del todo, ya estoy recibiendo información de un dispositivo que determinará buena parte de las decisiones, conversaciones y pensamientos que tenga durante el día. Enciendo la notebook que está sobre la mesa con la intención de preparar la clase sobre la tour que daré hoy. Abro el diario. Leo las principales noticias. Le hago una pregunta por chat a un amigo experto en la filosofía de la tour. Mientras me responde, abro el editor de texto y tomo algunas notas para la clase. La computadora, su adentro digital, la profundidad de la red me van guiando. Hacen que mi clase sea otra que la que tenía en mente antes de sentarme frente a ella. Esto agrega una dimensión extra al problema de la agencia. El celular, la computadora, a diferencia del cepillo de dientes o el espejo, son teledirigidos. Lo que me hacen hacer viene desde lejos. Desde las oficinas de quienes programan, desde los servidores donde circula la información, desde las empresas que procesan los datos y generan algoritmos. Estos aparatos se conectan a una red de humanos y no humanos, en donde innumerables dispositivos informáticos programados por personas se conectan entre sí y al mundo físico a través de un conjunto de sensores y actuadores en un bucle de retroalimentación. Salgo a la calle y veo venir el colectivo que debo tomar para ir al trabajo. Una alternativa podría ser tomar otra línea, pero la app del celular me indica que no hay otro que vaya hacia allá. Empiezo a correr para alcanzarlo. Tengo que apurarme, correr más rápido. Un sonido me distrae, es un mensaje. Ya en el colectivo, mientras escucho música, suena otra vez una notificación. Miro el celular. Luego otra. De nuevo, otra. Y otra. El celular sigue haciéndome hacer cosas. Nuestra vida transita entre objetos materiales como el cepillo de dientes o el colectivo y ciberfísicos como el celular. Cada uno de ellos tiene diferentes niveles de agencias. Nos hacen hacer cosas. Guían hacia dónde caminamos, condicionan lo que recordamos, a quiénes conocemos, qué y cómo nos informamos. Cada vez es más evidente que las decisiones que toman quienes programan estos dispositivos tienen efectos concretos en el comportamiento y la conducta de los individuos que los utilizan en cualquier parte del mundo. De ahí, la importancia que asume la programación como una actividad que nos permite comprender la dinámica del mundo e intervenir en él. Porque es intervenir en la agencia de los objetos ciberfísicos, en lo que nos hacen hacer. En el aula, explico la teoría de las agencias de la TUR. No se entiende muy bien, pero hay una tiza y un pizarrón. Modifico levemente la explicación para poder esquematizarla gráficamente. Se entiende un poco más. No solo los objetos ciberfísicos nos hacen hacer mejor las cosas. Salgo del aula y recibo una llamada al celular. Tengo que apurar el paso. Me esperan en una reunión de trabajo en otro lugar. La mochila está pesada. A esta altura del día me duele la espalda. Tomo un antiinflamatorio para sentirme mejor. En mitad de la reunión veo que no tengo batería. No puedo quedarme sin celular a mitad del día. No tengo enchufe en la sala. Salgo a buscar uno. Como no puedo descuidar el celular, voy y vengo a cada rato. Escucho un sonido diferente. Reconozco la notificación. Es un mail que debo responder con urgencia. Durante el resto de la reunión estaré ansioso. Llevo a mi casa. Miro el reloj que me dice que llego tarde a la presentación de un libro. Tomo un poco de agua mientras veo el celular para saber a dónde tengo que ir. Antes de salir, respondo el mail que tenía pendiente. Un día intenso, largo, pero hice lo que quise y como quise. Miro el reloj que me atrever. Miro el reloj que me dice que llego tarde a la presentación de un libro. Miro el reloj que tiene una mañana del día. Miro el reloj que tenía que ver. Me dice que llego el reloj que a la presentación de un libro. Miro el reloj. Gracias.